Su imagen ha dado la vuelta a Ceuta y se ha convertido en carne de meme en las redes sociales. Mientras tanto, el hombre que era rescatado cuando se aferraba un aire acondicionado en el quinto piso del edificio Baeza, permanece detenido en las instalaciones de la Comisaría de la Policía Nacional, a la espera de que finalice la investigación sobre lo ocurrido realmente en los minutos previos a su caída, y se clarezca si trataba de entrar en alguna de las viviendas de los pisos superiores para robar. Las complicaciones en esta investigación y la necesidad de comprobar todos los elementos que permitan aclarar el suceso han llevado a que este hombre vaya a permanecer detenido el tiempo máximo permitido por la ley antes de pasar a disposición judicial, es decir, 72 horas. Este paso a disposición judicial se producirá durante la jornada de este jueves, siendo el juzgado número 3 el que se encuentra de guardia. En cualquier caso, todo indica que este juzgado se inhibiría a favor del número 2, que es el que se encontraba de guardia en el momento del suceso.